Al llegar al nivel del estiloide cubital, de la cabeza al punto, da una rama hacia anterior Una rama profunda, y se van a la anterior, al alco palmar superficial y al alco palmar profundo Entre ambas, la radial y la cubital Las venas, el sistema de retorno venoso, bueno, ahí agritan las arterias digitales, las arterias perforadas, que son las catavidesas porque se siguen avanzando en el alco palmar superficial y en el ojo El retorno venoso es el mismo, toma los mismos nombres, pero la diferencia es que tanto en la infimidad superior como en la infimidad inferior Se puede entender que como las arterias son profundas, las venas también son profundas, pero lo grande pasa es que ahora vamos vayando a las arterias Pero que pasa, el sistema de retorno venoso tiene que ser mucho mas complejo Existe también el sistema venoso superficial, donde se nota mas en la extremidad superior e inferior En la extremidad superior, se van junto con las venas profundas, que no van al mismo nombre, vamos a encontrar venas medianas, venas basílicas y venas cefálicas Las venas cefálicas son las que van, es la que esta en una posición anatómica, es la que esta como si uno lo veis mas hacia arriba, o mas hacia lateral Mientras que la basquímica es de la base, es la que va con el borde lateral interno Aquí hay textos que identifican 5, 6, hasta 8 formas distintas de irrigar Ya se nombra los grandes vasos solamente porque aquí, incluso entre el alco palmar, la distribución que hay aquí, la división que hay entre la radial y la cubital Da origen a una arteria mediana también, que es un tercer gran paso que se nombra a nivel del antebrazo Una arteria mediana, cubital y radial Entonces, pero la distribución y la división entre uno y otro, es variante, es variable entre los sujetos En la extremidad inferior les decía que ocurre lo mismo También existe un sistema venoso superficial y no profundo, que el superficial va a estar ayudado por la mena safena El profundo es el que va acompañando los vasos arteriales, que es el que digamos Y el sistema superficial venoso, el que esta ajustado por la mena safena interna Que se va, como su nombre lo dice, por todo el borde interno, hasta llegar a la arteria femoral Y una safena externa, que va por la cara lateral y llega a unirse a la mena pulite, perdón Y por último, nos habíamos quedado acá con las carótidas, las carótidas primitivas Encontramos una carótida primitiva izquierda que salía de la horta Y una carótida primitiva que salía de la horta La carótida primitiva continúa hacia arriba y pasa a cambiar de nombre y pasa a ser la carótida externa Y aquí doy la división a una carótida interna La carótida interna se va profunda, se va hacia adentro y voy a hacer derechamente Nos vamos a echar la rama para derechamente, hay que olvidar lo que es el sistema sexual Mientras que la carótida externa, si no se encuentra acá, va a dar... De hecho la rama terminal de la carótida externa se dice que es la teletemporal Esta carótida externa da origen de las ramas faciales Ya, da una rama final, por dentro de las ramas principales de la carótida externa La carótida interna externa, va a empezar a ser parte después del polígono de Willy Que es el sistema cefálico que tiene afectado al polígono Willy Vamos la presión de semana para decir que sería el mejor que le pasó a Gustavo Teratina ¡No! ¡No va a estar! Tiene que dejar, pero ya no va a estar. Se va a quedar para que hacer. Que amable! Que no, que no se me nota Que no se me nota No, yo sé que se había muerto ¿Qué más? Yo tengo acuyah No, yo no sé ¿Esto es para mí? A mí no se me nota Que no se me nota ¿Si te vas acá? ¿Si te vas acá? ¿Tienes brazos? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se está listo? No, 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 no. No, no me gustó, ¿se de verdad? ...con la vela, en el diario, en el otro... ¿Puedo pasar la sección? Sí. ¿Y para qué sigo filmando eso? Ah, y de las dos clavias... Las dos clavias nos quedó... Decíamos que es la que va a generar el tema superior, de ahí es en el ramas, que van a dar origen a las... Porque después tenemos que entender el polígono de los listos. las arterias vertebrales, recuerden que van por las aromas transversales de las cervicales estas van a dar origen también, o sea van a ser parte del polígono lengua y ellas parten de las subclavias, que se van a hacer algo ¿ya? 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 ¿Cómo le hago de Karen? Sí ¿Cómo estás con su hijo? ¿Cómo estás con su hijo? ¿Cómo estás linchada? ¿Cómo estás linchada, así? ¿Cómo estás linchada? ¿Pero me hubiera trincho? ¿Cómo estás linchada? ¿Pero me gustaría decirle a vos? Un saludo para mi amiga revista ¿Cuánto vino? ¿Cuánto vino? ¿Cuánto vino? ¿Qué vino?